Hallo und willkommen zu Alemán Explicado. Ich heiße Ilia, soy maestra de alemán con 10 años de experiencia enseñando a hispanohablantes y en este vídeo te enseño cómo hablar de algo que va a pasar en el futuro en alemán. Hay tres formas gramaticales que podemos usar para hablar del futuro. El primero es simplemente el presente, la forma gramatical del presente. Otra forma es el Futur eins. Estas dos usamos cuando hablamos simplemente sobre lo que va a pasar en el futuro. Hay una tercera que se llama Futur zwei que usamos cuando queremos decir qué es lo que va a haber pasado en el futuro. En este vídeo voy a presentar las primeras dos opciones y aclarar cuándo se puede usar cuál. La primera opción es simplemente usar la forma gramatical del presente de los verbos para hablar del futuro. Esto siempre es posible si en la frase hay alguna pista fuera del verbo que nos dice que estamos hablando de otro momento que ahora. Si por ejemplo decimos mañana, morgen, o nächsten monat, o gleich, en un momentito, o in einer Stunde, en una hora. En alemán es completamente normal hablar así del futuro. Si oyes hablantes de alemán vas a escuchar mucho frases como, ich gehe morgen einkaufen, heute Abend rufe ich dich an, o ich mache das später. Pero cuando no damos una información así de precisa cuándo va a pasar algo, pero si hablamos del futuro, entonces necesitamos la forma del Futur eins. Y también en contextos más formales lo usamos incluso cuando tenemos una información adicional sobre cuándo va a pasar algo. Esa forma funciona así. Necesitamos el verbo werden. La conjugación del verbo werden es ich werde, du wirst, er, sie, es, wird, wir werden, ihr werdet, sie, werden. Conjugamos el verbo werden. Lo usamos en la posición normal del verbo conjugado. Así que en posición 2, en afirmaciones y preguntas abiertas. Y en posición 1, en preguntas cerradas. Y usamos el infinitivo del verbo que indica qué es lo que va a pasar al final de la frase. Por ejemplo, sie wird in Deutschland medizin studieren. Wo wirst du wohnen? Wirst du mit ihm sprechen? Ahora vamos a ver 10 ejemplos más. Primero los voy a decir en español y tú vas a pensar cómo se pueden decir esto en alemán. Es necesario usar Futur eins. O podrías hablar de eso usando la forma presente del verbo. Si quieres más tiempo para pensar la frase, siempre puedes pausar el video y después seguir. Si te falta alguna palabra para decir toda la frase, simplemente piensa cuál forma podríamos usar aquí. Solo Futur eins, porque si no, no sabríamos que hablamos del futuro. O también podríamos usar el presente del verbo porque tenemos alguna otra pista sobre el hecho que estamos hablando de algo que no está pasando ahora. Númer 1. A partir del lunes voy a hacer más ejercicio. Ab Montag mache ich mehr Sport. Esta forma es completamente válido porque sí uso nada más el verbo en presente, pero doy la información a partir del lunes y así todos entienden que se trata del futuro. Pero obviamente también puedo decir Ab Montag werde ich mehr Sport machen. Nummer zwei. Imagínate, alguien te está llamando y contestas ahorita voy o en un momento voy. ¿Cómo lo dices en alemán? Ich komme gleich. Gleich. Es como en un momentito. Gleich nos dice que todavía no está pasando, que va a pasar en un ratito y así puedo usar el verbo kommen en presente. Ich komme gleich. Pero también podría decir Ich werde gleich kommen, pero para una situación así suena muy formal. Nummer drei. Voy a leer más libros. Ich werde mehr Bücher lesen. Aquí no podría usar el presente del verbo porque entonces se entiende mal. Entonces se entiende otra cosa que estoy ahora leyendo muchos libros. Así que la frase es Ich werde mehr Bücher lesen. Nummer vier. Lo haré mañana. Ich mache das morgen. La otra opción es Ich werde das morgen machen. Pero la primera es válido porque morgen ya nos da la información que hablamos del futuro. Nummer fünf. Ella se va a mudar a Alemania. Sie wird an einer deutschen Uni studieren. Otra vez necesitamos el futuro eins porque no hay ninguna pista sobre cuándo en el futuro va a pasar. Nummer sieben. Hoy en la noche vamos a ver una película. Heute Abend sehen wir einen film. Aquí sí pude usar el verbo en presente porque tenemos claramente la información que no está pasando ahora, sino va a pasar hoy en la noche. Pero obviamente también podría decir Heute Abend werden wir einen film sehen. Nummer acht. Te avisaré en cuanto sepa más. Ich sage dir Bescheid, sobald ich mehr weiß. Sobald ich mehr weiß. En cuanto sepa más, también deja claro que esto no es ahora, sino va a pasar en el futuro. Así que puedo decir Ich sage dir Bescheid. Pero también funciona Ich werde dir Bescheid sagen. Sobald ich mehr weiß. Nummer neun. Él va a trabajar menos. Er wird weniger arbeiten. Necesitamos futuro eins porque en la frase no hay ninguna otra pista que nos dice que hablamos del futuro. Si diría Er arbeitet weniger, suena como si lo está haciendo ahora. Er wird weniger arbeiten. Nummer zehn. Es una pregunta. Me vas a extrañar? Wirst du mich vermissen? Otra vez con futuro eins. Porque no estamos diciendo cuándo. Obviamente puede haber situaciones en que el contexto en que estamos y hablamos también hace claro que hablamos del futuro aunque no lo estamos diciendo en esa misma frase. En esas ocasiones puede ser que también usamos presente para hablar del futuro. Pero como regla general puedes llevarte de este video que cuando dices lo que va a pasar en el futuro y das alguna pista fuera del verbo que dice cuándo va a pasar. Incluso si es algo tan vago como irgendwann en algún momento puedes usar el verbo en presente. Y si no tienes ninguna pista así necesitas usar el futuro eins con werden y el otro verbo en infinitivo al final. Ahora mismo lo puedes practicar aquí abajo en la sección de comentarios de YouTube. Voy a dejarte una pregunta sobre qué vas a hacer en el futuro. La primera persona la responde y deja otra pregunta como por ejemplo ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Was wirst du morgen machen? O ¿Was machst du morgen? Y la siguiente persona responde esa pregunta y deja otra pregunta. Y si tú quieres que yo corrija lo que has escrito en caso de que haya algún error avísame también aquí abajo en la sección de comentarios. Si te gustó el video déjale un like y compártelo con otros estudiantes de alemán. Y nosotros nos vemos abajo en la sección de comentarios y en otro video. Tschüss. Bis bald.